Con su lento trajinar Bordeando el arenal Eligiendo los caminos En silente galopar Con el alba llegará Donde lo lleve el destino Con su rítmico trotar Cada nuevo amanecer El jinete en su montura Por sus sueñas viene y van Los caminos del hierba Ya mil veces recorrido Con el fresco terer En su machete y su corcel Va entonando una canción Bajo el sol matinal El jinete campesino Con el poncho flameando En la inmensa soledad El silencio del monte Y las aves por amigos Va perdiéndose en la niebla Y el yerba Silencioso en su montura Va al jinete campesino Lleva en el anca prendida La merecida esperanza Y en su rostro bien curtido Se refleja la confianza De volver con la bonanza De otra jornada feliz Y en el monte por amigo Y por compañera fiel Esa bendita mujer Que es madre, hija y esposa Y una novia muy hermosa Que es la razón de su vida Es noble, bella, fecunda Es su tierra tan querida Con su rítmico trotar Cada nuevo amanecer El jinete en su montura Por sus sueñas Viene y van Los caminos del yerba Ya mil veces recorridos Con el fresco terer Su machete y su corce Van tonando una canción Bajo el sol matinal El jinete campesino Con el poncho flameando La inmensa soledad El silencio del monte Y las aves por amigos Va perdiéndose en la niebla Y el yerba Va perdiéndose en la niebla Y el yerba Ya va perdiéndose en la niebla Y el yerba Va perdiéndose en la niebla Y el yerba Va perdiéndose en la niebla Gracias por ver el video.